Todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde los invitamos a ver el programa Aquí te ves, el nuevo espacio del Defensor del Televidente donde la ciudadanía podrá expresar sus quejas, sugerencias y comentarios relacionados con la programación que se emite en nuestro canal. También tendremos la participación de reconocidos periodistas y académicos. Además, hablaremos con los realizadores del canal y mostraremos adelantos de la programación. Todo esto en Aquí te ves.